Hada Augusta perangusta, la eternidad nos espera, Efesios 6.12, facta non verba, gordita linda, sos grosa, barranquilla en mis adentros, madre de mi corazón. Mil novecientos... Mil novecientos setenta y nueve. Solo Vodafone One Televisión ya emite en 4K, para que veas lo que nunca habías visto. Tus programas favoritos con cuatro veces más calidad que el Full HD.